Bienvenidos al curso de Elemento de Máquinas. En esta oportunidad vamos a tocar dos temas muy importantes relacionados a los elementos mecánicos como engranajes y unión a los caras. Producción. Los engranajes son elementos mecánicos sentados que transmiten movimiento rotatorio de un eje a otro. Son fuertes y durables. Entonces, al igual que las bandas de transmisión de potencia, al igual que las cadenas de transmisión de potencia, los engranajes tienen casi la misma función. De transmitir potencia de un eje al centro de otro eje. Son fuertes y durables. Esto también es relativo, va a depender mucho de la carga y el tipo de esfuerzo que estás aportando. Porque hay engranajes, obviamente, de aceros, de carbono, de aceros inoxidables, de aceros de baja aleación. Incluso hay engranajes de materiales no férricos, como el aluminio, el bronce. Y también hay engranajes de polímeros. Otro elemento muy importante dentro de las máquinas son los pernos y las tuercas. Aparentemente son elementos menos importantes, sin embargo, por la función que tiene dentro de las máquinas, se hace de un tema muy fascinante, de un tema muy interesante. Engranajes de dientes rectos. Los engranajes rectos son el tipo más simple y común de todos los engranajes. Se usan para transmitir movimientos entre ejes paralelos y tienen dientes que son paralelos a los ejes. Un aspecto también que hay que considerar es el corto. Es mayor con respecto a las bandas y a las cadenas de transmisión de potencia. Otro detalle también es que son fuertes y durables. Eso es relativo, dependiendo del material el que está compuesto. Y son durables dependiendo de la magnitud de carga y la magnitud del esfuerzo al cual está soportando. Su eficiencia, por el hecho que no desliza, aproximadamente está hasta el 98%. Estos tipos de engranajes soportan dos tipos de esfuerzos. En este caso el esfuerzo por flexión, que trata de quebrar el diente. El esfuerzo de contacto, que tiene que ver con el desgaste de los dientes en la parte superficial. Engranajes de dientes helicoidales. Los engranajes helicoidales son muy similares a los engranajes rectos. Sus dientes son de involuta. La diferencia está en que sus dientes están inclinados en un ángulo de hélice en relación con el eje de rotación. Y justamente por este ángulo de hélice se diferencia de los engranajes de dientes rectos. Una característica de estos engranajes helicoidales es que te pueden trabajar con ejes paralelos y también con ejes dispuestos perpendicularmente. A medida que los engranajes helicoidales giran, cada diente se engrana primero en un lado, aumentando el contacto a través del diente conforme continúe la rotación. Por ello, el diente se engrana gradualmente, lo cual hace que la operación sea suave y silenciosa. Aunque los engranajes helicoidales suelen operar en ejes paralelos, puede fabricarse para operar en ejes no paralelos, que no se intersectan. Es una ventaja muy interesante. En este caso, se les llama engranajes helicoidales cruzados. Unión en los cargos. El propósito de un tornillo es sujetar dos o más partes. La carga de sujeción estira o alarga el tornillo. La carga se obtiene haciendo girar la tuerca hasta que el tornillo se alargue casi hasta su límite plástico. Estos elementos, dijimos que aparentemente son menos importantes, pero son fascinantes al mismo tiempo. Porque los podemos encontrar en casi todas las máquinas. En este caso, los pernos, al momento de diseñar, hay que considerar ciertas características. Por ejemplo, el peso, la manufactura, que sea posible. Que sean de costo competitivo, ¿no es cierto? Que no genere mucho costo, porque a veces un perno pareciera que no cuesta mucho, pero imagínense que cueste 100 pernos. Ahí se desincremente el costo. Menos susceptibles a la corrosión. Más resistentes, digamos, con respecto a la vibración. También un buen desempeño a altas temperaturas. Y todas esas características uno tiene que tomar en cuenta al momento de diseñar, o en todo caso seleccionar, estas uniones ajustadas. Existen diferentes tipos de sujetadores roscados. Por ejemplo, el tornillo, el perno y tuerca, birlo y tuerca, barra roscada y tuerca. Otro elemento también que nosotros vamos a tener en cuenta en esta asignatura es sobre los tornillos potencia. Los tornillos potencia también es un tipo, digamos, muy importante, un componente de una máquina. Y sirven específicamente para, digamos, trabajar con antiexcargas, ¿no? Y estos tornillos potencia se pueden observar, por ejemplo, en los tornos, en las prensas de banco, en los gatos mecánicos. Entonces, tienen una función muy diferente al de un tornillo o un perno común. Sin embargo, por la forma de sus filetes, lo consideramos como una unión roscada. De la teoría a la práctica. La teoría consiste en, justamente, conocer los principios de funcionamiento, conocer sus características, sus especificaciones, el tipo de material, los tipos de elementos que los hay. Y, por supuesto, conocer también todo el procedimiento para poder diseñar, para poder seleccionar todos estos elementos. Y una vez que nosotros ya tenemos identificado las especificaciones de cada uno de estos elementos, con su respectivo tipo de material o existencia, ya pasa a la parte de aplicación. Y esto se tiene que adquirir y ponerlo en la parte de prototipo, someterlo a prueba y ver el desempeño de estos elementos. Todo esto en la parte de diseño. Pero cuando vemos, desde el punto de vista de mantenimiento, cuando las máquinas ya están instaladas, ya están fabricadas, ya están construidas, ya están en operación, en planta, entonces, toda esta teoría nos sirve, justamente, para poder diagnosticar posibles fallas, para poder evaluar las condiciones de cada uno de estos elementos. Y si hay elementos que constantemente están fallando, toda esta teoría nos sirve, justamente, para poder diagnosticar la causa. Y eso nos permite rediseñar, nos permite seleccionar elementos adecuados. Prácticamente, ahí estaríamos aplicando, en forma práctica, digamos, el conocimiento o la teoría que nosotros hemos sido aquí. Conclusiones. Para el proceso de diseño de un engranaje, se debe identificar características geométricas, relación de transmisión y selección adecuada del material. Esta selección adecuada del material está en base a las condiciones de trabajo y a la magnitud de carga a la que está sometida el engranaje. Una vez identificado estas magnitudes de cargas, nos permite hallar el tipo y la magnitud del esfuerzo a la que está siendo soportada el engranaje. Y una vez que nosotros ya tenemos identificado la magnitud de esfuerzo, se compara con la resistencia del material. Los pernos y otros sujetadores deben diseñar de tal forma que sean livianos, menos susceptibles a la corrosión, resistentes a las cargas estáticas y resistentes a las vibraciones. Así como resistentes a alta temperatura, dependiendo del tipo de trabajo a la cual está siendo sometido. Al igual que el elemento anterior, se tienen que conocer todas sus características, es muy importante, todas sus especificaciones técnicas. Y por supuesto, hay que identificar, hay que determinar la magnitud de carga a la cual está siendo soportada. Esto nos conlleva hallar el esfuerzo y justamente dependiendo del tipo de esfuerzo, nosotros hallamos el área de esfuerzo. Una vez identificado el área de esfuerzo, podemos determinar el diámetro nominal del perno. Prácticamente ese es el objetivo, en este caso, de estos elementos sujetadores, en el caso de diseño y o de protección. Gracias. 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 Gracias.